Somos de acá, somos de acá, somos argentinos sin domesticar Somos la soberbia y la chispa genial, la bandera esteñida de los locos sin atar Somos de acá, somos de acá, somos de acá Hola, 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 ¿cómo les va? Bueno, realmente es un placer estar compartiendo otro programa más de Somos de acá Programa ya arraigado, ya el quinto año en curso que estamos compartiendo con toda la teleaudiencia Aquí de Canal 5, Catch Televisión, un agradecimiento enorme Siempre uno dice a Marcelo Ramuspe, a Guillermo Benzanken y a todo el equipo de este canal Que tiene la ciudad de Colón Antes de presentar al invitado que tengo hoy Se las trae el programa de hoy, ya les cuento Les mando un gran saludo a J. Wines El vino que tenemos aquí en la ciudad de Colón, un sutil Han mandado los amigos de J. Wines Allí en Malbec de Mendoza, Argentina Vamos a ver acá el sutil, cómo se las trae El territorio ideal para cultivar, atención, cuantiosos varietales En este caso, este Malbec que vamos a compartir aquí de los amigos de J. Wines El vino aquí en la ciudad de Colón, que te espera en Presbitero Cot Y esquina Tucumán de nuestra ciudad Y esta picada enorme, la picada más grande de Colón Del amigo Pichiledo Jamón del Medio, jamón del Medio Esta picada, allí la gente de Jamón del Medio En calle de San Martín Encabezado por Pichi Y un gran equipo que tiene allí en el supermercado Que arman estas picadas espectaculares Las más ricas de la Mesopotamia, Argentina Y gran parte de todo el territorio de Sudamérica Atención con estas picadas, no se las pierdan Bueno, ya con los amigos que nos acompañan Publicitariamente, vamos a presentar al invitado de hoy Es un amigo de la infancia Nos conocimos en la escuela Bueno, cada cual siguió con su oficio Y el oficio de nuestro amigo Es un oficio muy importante Y que me gusta mucho Es interesante porque Yo no me haría ni hacerlo Ni a palo El amigo es relojero Orlando Luis Iribarren Codito al aire ¿Cómo andas amigo? ¿Andas bien? ¿Cómo andas Abel? Todo bien, un placer Bueno, el placer es mío ¿Sabes por qué? Porque me hiciste caminar Me hizo subir hoy el amigo Orlando Luis Hasta la altura Donde está ya la cúspide De la parroquia Santo Justo y Pastor Allí donde está el reloj Él es el relojero justamente Que tiene la parroquia ya hace tiempo Vamos a estar hablando después La trayectoria de él Pero primero, amigo Nacido y criado aquí en la ciudad de Colón Nacido y criado en la ciudad de Colón Nací como corresponde en el hospital San Benjamín Hace más de 50 años No, si lo da No estamos ahí nomás Hace más de 50 años Pasando los 50 nomás estamos Amigo, escuela primaria Escuela primaria El colegio La 60 O sea, realmente era cuando yo empecé El colegio nacional número 10 Sí señor Exactamente Y luego, bueno Se reconvirtió en la escuela provincial Número 60 ¿Te quedaba cerca? ¿Estabas a una cuadra? Estaba ahí a una cuadra exactamente Una cuadra, dos Porque para entrar exactamente Tenía que dar la vuelta Sí, sí, sí Bueno, ¿te acordás de las maestras? ¿De los compañeros de aquella época? Totalmente Los compañeros nos seguimos viendo a menudo Los compañeros, sí ¿Te acordás de algunos? Porque vos te podrás hacer recuerdos Y viste, a veces pescás por el olvido de omisión Pero, ¿te acordás de alguno que sea? Y con los que más contacto tengo Por ejemplo, el amigo Amadeo González Uh, Amadeo También vecino También vecino También vecino del barrio Algunos, por ejemplo, que ya no están Como Adrián Ojeda Adrián también era de la madre Y también del barrio También Estaba de este otro lado A una cuadra, pero de este otro lado de la escuela Del otro lado de la escuela Que la madre era maestra de la escuela Bueno, a la escuela concurrieron mis hermanas Mis primos Toda la gente del barrio Recuerdo esos dos Adrián, porque éramos muy amigos en el colegio Y Amadeo también Son los dos que destaco entre todos Entre tantos, ¿no es cierto? Entre tantos Bueno, ¿y alguna maestra que te acuerde Que te venga a la memoria? Y maestra, por ejemplo, Margot Estaba Margot La maestra de tercero de cuarto Estaba la señora de Carly La señora de Carly Sí, que fue director Maestra también También la mamá de Adrián También Sí, sí, sí La señora Rosa, por ejemplo En primer grado No, uno guarda cariño Con todas las maestras Y realmente Al tener un negocio Una relojería Me han ido visitando Siempre, ¿no? Ah, tenías la experiencia Sí, sí, sí ¿Dónde hiciste el secundario? El secundario, bueno Como Era otra época, ¿no? Y mi viejo Mi padre Me necesitaba en la relojería Yo desde muy pequeño Empecé Jugando Pero cumpliendo horarios Incluso antes de los 10 años ¿En la relojería? En la relojería En la relojería En la relojería Mirá vos Incluso Y claro, cuando terminé el primario Mi padre me necesitaba En la relojería Y bueno Un año no estudié Porque a él le parecía Que un oficio En aquel tiempo Era más importante Y para el pensamiento Para el pensamiento De mi viejo Era una realidad Eso En aquel tiempo O sea que yo tengo un oficio Para él era más importante Que haga los estudios Secundarios Y fue En una oportunidad Rasmussen Una persona muy querida Ricardo El Bagre El Bagre El Bagre Rasmussen Con todo respeto Y bueno Me habló del comercial nocturno Sí, me acuerdo De la 12 de abril Y sí Fuiste vos también A ver Y bueno Me inscribí Y empecé Trabajaba de día En la relojería con papá Cumplía el horario Y a las 7 y cuarto Me pasaba A buscar Una compañera En primer año Me acuerdo Elsa Pascal Elsa Pascal Que era compañera mía Que hicimos todo Todo el secundario Con ella Pero bueno Ella me pasaba a buscar En primer año Y íbamos al colegio Acá en la calle 12 de abril Exactamente Hasta las 11 y cuarto O hasta las 2 y 5 Algunos días Todas las noches Arrancate a los 10 años Y vos en la relojería Como jugando ¿Cómo fue esa etapa? Y realmente Un relojero Empieza con los Con los despertadores Con los relojes despertadores Desarmando Armando Rompiendo Y de a poco Se va Se va aprendiendo ¿No? Y lleva muchos años Formarse Como relojero Estás unos años Con los relojes Despertadores Después Empezás a A trabajar con relojes Tipo los Relojes de Europa Los de viaje ¿Te acordás? Eso que se cerraban Que son un poco más chicos Hasta empezar a trabajar Con relojes Con relojes De pulsera En aquel tiempo Todos los relojes Mecánicos Los Fero Los Guatra Los del Vana Todo ese tipo de relojes Todas esas marcas Que eran muy conocidas Que tenía mayoritariamente La gente Máquinas suizas A mí se me hace Sí, mirá lo que vos decís Máquinas suizas Dicen que son Por ahí las mejores O las más importantes A mí se me hace Muy difícil Desarmar un reloj Y ver Piecita por piecita Bueno, ¿Cómo fue? Fue como armar Un rompecabezas La primera vez Como jugando Decías vos Fuiste aprendiendo Las piezas Los nombres Los engranajes Todo el sistema Que por ahí Hace que Esa pequeña maquinita Que tenemos aquí ¿No es cierto? Haga girar Este motorcito Y no dé la hora ¿Cómo es eso, amigo? Y bueno El reloj El reloj Básicamente Hablándolo De manera sencilla Tiene una cuerda El reloj Acuerda Tiene una cuerda Que bueno El dueño Le da la cuerda Y eso es un resorte ¿Ah, tiene la cuerda? Tiene la cuerda El reloj Acuerda Tiene una cuerda Se la da De manera manual Esa cuerda Lo que produce La fuerza Y después Tiene todo un sistema De rodamiento Que llega a un escape El escape Es el que regula La velocidad Con que el reloj Va gastando la cuerda Eso está conectado A un sistema De agujas Que son las que dan Las horas Por más cuerda Por más cuerda Que le des Al tope Digamos Para hablar mal Y pronto No quiere decir Que vaya a andar Más rápido Tiene como una válvula De escape El reloj Tiene un volante Tiene un sistema De escape Que está formado Por un volante Que es el que gira Que todos Lo han visto Con una espiral Que se llama Que es el que le da El retorno Entonces eso va oscilando Va haciendo escapar Una pieza Que se llama escape Que tiene una forma Particular De herradura Y que va haciendo Escapar Diente por diente Una rueda Que se llama escape Esa rueda de escape Le sigue La rueda Segundero Que es la que da Los segundos Después hay una rueda Intermedia Que se llama Petit Y después está La rueda de centro La rueda de centro Es la que da Los minutos Luego está La rueda motor Que es la rueda Donde está la cuerda Que es la que Da la fuerza La motricidad Para que funcione El reloj Esa aguja Central Esa rueda de centro Que da los minutos Tiene una reducción Que se llama Sistema de minutería Que es el que da La hora O sea el reloj La máquina del reloj Lo que da Son los minutos Y luego tiene una reducción Con un sistema de minutería Una rueda Que va adentro Afuera Perdón Que se llama Rueda cañón Que es la que da La hora Ahí tenemos Las dos agujas Tenemos la aguja horaria La aguja minutera Y la rueda Segundero Que es la que nos da Los segundos Originalmente El reloj Tiene eso Los primeros No tenían Segundero Bueno Y había relojes De acuerda Como te mencioné Recién Después ya vamos a entrar También con el tema De la pila Ya vamos más adelante En el segundo bloque Pero Hablame del reloj A pulso ¿Te acuerdas? ¿Cómo hacía funcionar El pulso del ser humano? Una máquina Si bien por ahí acuerda Vos sí Lo explicaste perfectamente Qué bien La explicación que dio El amigo Oli Orlando Luis Gribarri Yo le voy a decir Cortito Oli Nomás como lo decimos De chico Pero El reloj a pulso ¿Cómo funcionaba? Bueno Realmente se llama Reloj a pulso No funciona con el pulso ¿No? Podés estar con taquicardio Podés estar muerto Que el reloj No tiene nada que ver El reloj funciona Con el movimiento No te puedo creer O sea Al reloj Así que toda la vida Yo creí que era Con el pulso No Originalmente El reloj original Se le fueron agregando cosas Primero se le agregó El sistema de calendario Sí El sistema de calendario Que es todo un sistema Dosado al sistema minutería Que primero daba El número del día Y luego el nombre Que eso va debajo El cuadrante Y luego se le agregó El sistema automático El sistema automático Consta de Otra platina O sea Otro 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 sistema de ruedas Anexado Al Reloj Con un balancín Con un balancín Que gira Que se mueve Con nuestro movimiento Y va Cargando la cuerda Lo que hace El sistema automático Simplemente Es cargar la cuerda Sigue siendo Un reloj a cuerda Lo que pasa Que en vez de darle cuerda A vos Tiene un sistema balancín Que con el movimiento Remonta la cuerda Yo pensé que era pulso Amigos Ya no vamos A la primer pausa comercial Sin antes preguntarte Hoy subimos Las escaleras A la torre Y ahí me comentaste Después lo vamos a estar hablando En el tercer bloque Y también parte el segundo Lo que falló Vamos a la pausa Compartiendo imágenes Allí arriba Querido amigo Oli Que me mostraba vos La pieza que le está faltando Al reloj Vamos a compartir La primer pausa comercial Nos vamos con Con esta imagen Allí arriba De la parroquia del Carmen Él me va a explicar Justamente la pieza Que fue arreglada Aquí por los torneros Burianos Y a la vuelta Vamos a seguir hablando De los relojes Y vamos a meternos Después al último Como frutillita de postre Del reloj Que está arreglando hoy Aquí en la parroquia Los Santos, Justo y Pastor Pausa Y enseguida volvemos Bueno Estamos aquí En lo alto De la parroquia Los Santos, Justo y Pastor Donde Funciona Justamente El reloj Acá vemos Con los números romanos Las cuatro pantallas Vamos a girar Aquí Rápidamente Para Tener la ubicación Que estamos Justamente Y acá nos encontramos En uno Desde la torre Con Orlando Luis Siribarren El relojero Por ahí en el uno No lo permite Tomarlo bien Ahora sí ¿Cómo te va Luisito? Contame un poquitito Volvió a funcionar Otra vez el reloj Volvió a funcionar Otra vez el reloj Como dato curioso Que la gente Mucho no sabe Con Abel Entramos cómodamente Parado Dentro de las esferas Del reloj Totalmente Es alto Que dirección De abajo no aparece De abajo sí Pero es totalmente Bastante amplio Estamos mirando acá Es impresionante Le hacía falta una pieza Vino Se la hicieron acá en Colón ¿Cómo fue el tema? El relojito El reloj Tiene un sistema De remonte Acá Que es el que sube Esta pesa Cada 5 minutos Este motor Que está detrás Sube la pesa Y tiene un sistema De cricket Como que fuera Una bicicleta Digamos Que para un lado Que para un lado Levanta la pesa Y para el otro Hace el ruidito Del cricket Y patina Ese sistema De cricket Que está dentro De esta rueda Se rompió Se rompió Un perno Se desarmó Y se rompieron Dos ruedas Dos engranes Que van dentro Se armó nuevamente El reloj Así que a partir de ahí Se armó nuevamente Y está funcionando Te pregunto Por último El relojito Este para esta primera parte Y después te va a estar Apuntando el funcionamiento ¿Veis? Acá está tocando Las y media Al toca y media Ahí está tocando Las y media Mirá que casualidad Y estos son los pernos Con un sistema de palanca Cruza por el techo Y va a la otra A la otra torre Porque las campanas Están en la otra torre Nos sorprendió Y este relojito Es el que vos te guías Como para poner A la hora De los cuatro relojes Esta es la máquina ¿No? Sale Un cable O digamos Un cabo Para cada Para cada reloj Y ahí es donde Vamos a hacer girar A ver ¿Dónde mueves Para girar Para girar Las agujas Se afloja esto Y se lo gira de acá Ahí está Se afloja esta tuerca Al aflojar esta tuerca Queda Desencajado Digamos El reloj Del sistema de agujas Bueno Esta primera parte Queríamos compartir Con todos ustedes Lo que había pasado Con el reloj Y ahora ya En la próxima En el otro bloque Cuando nos vayamos Orlando Luis Iribarra Le va a estar contando El funcionamiento Gracias Muy bien Segundo bloque Somos de acá Bueno Me quedé Impactado Primero con la Explicación Del reloj a cuerda Después me sacó Una duda También con el Reloj Como decíamos A pulso Una tremenda Explicación Se fue modernizando Por allí Los relojes Llegan a pilas Como decías vos No solamente tenías El calendario Aparecieron con calculadora También algo novedoso Yo iba a séptimo grado Cuando apareció El primer reloj Con calculadora Y bueno Empezó La tecnología A avanzar Si se puede llamar De esta manera Amigo Y claro Los microprocesadores Se hicieron cada vez Más pequeños Que posibilitaron El funcionamiento De un reloj Ahora los primeros relojes Los relojes de cuarzo Que se llaman Igualmente Los primeros relojes De cuarzo Los primeros relojes Electrónicos No fueron de cuarzo Siguieron siendo Volante espiral Pero tenían un sistema En el volante Que hacía girar el volante O sea Ya la motricidad No se producía En una cuerda Hacia el volante El sistema de escape Sino que la motricidad Se producía Desde el volante Hacia atrás Incluso se fabricaron En Argentina Muchos relojes de pared Se fabricaron Relojes japoneses Y suizos Con ese sistema No eran muy exactos Y fue notorio En los colectivos En Buenos Aires Los pusieron A estos relojes electrónicos En todos los colectivos Pero no funcionaban Porque eran relojes Para estar en reposo O sea Que estaban Se los veían Los colectivos Todos parados Porque no funcionaban O sea No funcionaban En un colectivo O sea Eran relojes Para funcionar En una pared En reposo Cosa que no pasó Con los de cuarzo Que los de cuarzo No les hace Absolutamente nada Incluso esos relojes De pulsera Tampoco tuvieron Mucho éxito Bueno Aparecían Como decíamos Los relojes A cuarzo Con la calculadora Toda una novedad Bueno Como dijiste vos Se fue Procesando todo el sistema Allí Fue evolucionando Bueno Toda una novedad Y también Para arreglarlo ¿Cómo era el sistema? ¿Ya era también Saliendo de los clásicos Meterte a algo complicado Y realmente Los primeros relojes Que fueron a volante espiral Electrónico No fueron un desafío Porque prácticamente Tenían el mismo rodaje Simplemente había un cambio Una plaqueta electrónica Pero luego Los relojes De estado sólido Los que no tenían movimiento Los de cuarzo Realmente Al principio Se los mandaba Arreglar A los que eran de marca Suizos O algunos japoneses Al principio Se los mandaba Arreglar A Paraná O a Buenos Aires Pero bueno Al poquito tiempo Los meses Empezamos a comprar La bibliografía Hacer cursos Y nos empezamos A encargar De esos relojes Sin problemas Que bárbaro El reloj Calculadora Bueno Fue un boom Tener un reloj Calculadora Y más en la escuela La prohibición De los docentes La prohibición De los docentes De matemática El reloj Con juego Otro problema En la escuela También Que nos poníamos En los recreos Y no solamente En los recreos A jugar Con los relojes Había un reloj Citizen No recuerdo el modelo Que grababa Hacía una grabación De 20 segundos Que era Reemplazada Por otra Un reloj Tipo espía O sea Tener una grabadora En la muñeca Era algo Fantástico Totalmente Era algo fantástico Era algo fantástico Totalmente Que bárbaro Orlando Lo que estás contando Y bueno Y así también Yo hoy te preguntaba Esos viejos relojes Algunos tíos tuvieron Allí Los tíos Vidal Ahí cerca de la casa Mi viejo Esos relojes Que iban colgados A la pared Esos enormes relojes Hoy no se ven tanto Aparecen allí en total Hay muchos relojes Hay muchos relojes Porque sí La mayoría de la gente Los conserva Los van heredando Y los conserva Si bien algunos Quedan de lado Son abandonados Y aparece gente A vender un reloj Que está por ahí En desuso Y acobachado En algún lugar La mayoría de la gente Los conserva Incluso hay gente Que dice No poder dormir Si no escucha Las campanadas De noche Esos relojes Se mantienen Más que nada En las casas Más antiguas Siempre hay Incluso No solamente Relojes de pared Sino relojes De pie Alemanes Hay muchos relojes Alemanes De péndulo Escape de péndulo Hay muchos relojes Norteamericanos Que son los que Tienen forma octogonal Generalmente Son relojes Norteamericanos Y hay muchos relojes Ingleses Si bien los relojes Y franceses Si bien los relojes Franceses e ingleses Son más de mesa Los relojes de pared Tienden a ser más Alemanes O americanos Norteamericanos Vos alguna vez Me contaste Oli Hablando con vos En esas charlas Que tenemos siempre Viste el reloj El popular reloj Que tenemos aquí En la ciudad de Colón Hecho por el señor Pacot Que bueno Que daba la hora De muchos países Del mundo Hablabas vos Que habías leído Que hay muchos relojes De esas características En distintos lugares Hay muchos relojes De esas características Evidentemente Mucha gente Antiguamente Manitas Como le dicen En Centroamérica Nosotros acá Lo teníamos Haroldo Por ejemplo Una persona Una persona Que sabía de todo Una persona hábil Que hacía un palo de golf Arreglaba un reloj Y gente así como Haroldo Gente muy hábil Se ha dedicado Y una de las cosas Que han hecho Es hacer ese tipo De relojes Totalmente artesanal Muchos de ellos Únicos en su especie Esta gente Compraba un manual Que Los manuales De relojero Yo tengo uno De Decarle Por ejemplo Que te da La relación Entre las ruedas Tamaño Todos los cálculos Que tenés que hacer Para diseñar el reloj Ahora Convengamos Que no es Un trabajo sencillo No es un trabajo sencillo Diseñar Por más que tengas Un manual Que te indique Y fabricar Un reloj Generalmente Se hacían los moldes En madera De las distintas piezas Y se mandaban A fundir Y a hacer Un lugar Especializado En distintos lugares En distintos lugares En distintas piezas Por ejemplo El de Colón Dice que Pacot Trajo piezas De distintos lugares Tanto de Sudamérica Como de Europa Puede ser Si, si, si Seguramente Y hay muchos De esos relojes Y claro Tienen el valor Por ser únicos Y esos relojes Aparte del sistema De la hora Y del sistema De los toques De las horas Que no era simplemente Un toque En la hora O toques a cuartos O a media Con un golpe Eran relojes Que tenían muchas voces Tenían una cadencia Para las y cuartos Una cadencia Para las y media El reloj Por ejemplo Bueno vamos a hablar Luego del reloj De la iglesia Si, hoy continuamos bajando Por eso te digo Que oído tenés vos Sonó una campanada Y vos dijiste Está pegando mal El martillo De la campana ¿Por qué? Claro Porque la campana Tiene que vibrar Y cuando el martillo Golpea una campana O un martillo De un reloj Golpea un diapasón O una espiral Que es lo que Da el ruido De las horas Tiene que tocar Y retirarse Para permitir El tañir La vibración De este Bueno escuchate Como que seca Como que no vibró El reloj de la iglesia Me doy cuenta Que después de haber estado parado El martillo Queda apoyado en la campana Tiene un resorte Que lo hace retroceder Al quedar El martillo Apoyado en la campana ¿Cómo corre eso? Y hay que subir Y hay que ver Hay que regular El retorno del martillo El martillo tiene que golpear E inmediatamente Retroceder Y en este caso Las distintas cadencias En estos relojes Que estaba hablando ¿Por qué? ¿Por qué se dan Los distintos sonidos? Y muchos relojes Más que nada Los ingleses No tienen Ni una campana Ni tienen Una espiral Como los relojes alemanes Tienen cilindros Que son voces Y no tienen un martillo ¡Qué bárbaro! Tienen varios martillos Entonces cuando te tocan Las y cuartos Te tocan de una manera Y las y media De otra manera Las menos cuartos Y la hora Y generalmente la hora Con varios martillos A la vez Son tubos Son voces Como los órganos Bueno Acá de la iglesia también Cuando suenan cada 15 minutos Cada 30 minutos No sé cuándo es que suena Y cuando él marca la hora También hay varias campanadas No sé Capaz es el mismo sonido Pero también tiene ese efecto El reloj de la iglesia Está preparado para Una campana horaria Que es la que toca las horas Y está preparado para Cuatro campanas De los cuartos De los cuales Nosotros tenemos Dos campanas El reloj Trabaja con dos campanas Pero puede tener Dos campanas más Trabaja con dos Está perfecto Y suena muy lindo El reloj de la iglesia A las y cuarto Hace tres toques Cada toque son Cinco minutos O sea que toca Tres veces A las y cuarto Toca seis veces A las y media Nueve meses Nueve veces Perdón A las menos cuarto Dos veces veces A la hora Y el toque de la hora Con la campana más grande Mirá lo que vengo a aprender Por eso Yo decía ¿Por qué marca tres tanto? A ver Explicalo otra vez Para que la gente Lo vaya entendiendo Y que vaya Teniendo en cuenta Yo también siempre tuve ¿Por qué toca tres veces A las y cuarto? ¿Por qué toca seis? Mirá lo que viene a explicar Y nueve veces A las menos cuarto Despacito Explícamelo otra vez El reloj Que no es carrillón Estos relojes Se los llaman carrillón Que tienen este tipo De toques El reloj de pared normal Toca a las y media Y la hora Con un sonido A la hora toca Por ejemplo Ocho campanadas A las ocho Y hace un toque A las y media Después relojes Que tocan Cada quince minutos Cada quince minutos Hay relojes Que tocan Una vez a las y cuarto Una vez a las y media Menos cuarto Y la hora Y después están los que tienen El sistema carrillón Que ya tienen más voces Por ejemplo El reloj de la iglesia ¿Este sistema carrillón? Este tiene un sistema Cuasi carrillón ¿Por qué? Un sistema De voces Por ejemplo El reloj de la iglesia Hace tres toques A las y cuarto El tipo Toca tres veces A las y cuarto Toca seis veces A las y media Con dos campanas Toca nueve veces Porque son nueve veces Cinco minutos A las menos cuarto Y hace doce toques A la hora Luego de terminar Los doce toques Habilita A la otra rueda Que fue la que se rompió A tocar la hora Con la campana mayor Que es simplemente El toque de la hora Que nosotros escuchamos Con la campana mayor Que en este momento Lo está tocando muy débil Y lo tengo que ajustar a eso También Si marca una hora Si marca las tres de la tarde Después de los doce toques Marca los tres campanazos Que son las tres de la tarde Uno Exactamente Toca una campana a la una Dos campanas a las dos Después de los toques De los cuartos Si Mirá vos Creo que estoy aprendiendo Y me decías del campanario También Hoy subimos a Vamos a estar subiendo El campanario Para también tener imágenes Pero el campanario También es algo Algo magnífico Más allá que ahora Vimos las imágenes Del reloj También allí Una obra arquitectónica Fabulosa Vos me ibas mostrando Los peldaños Como iban armando Los andamios Que están las marcas Que han quedado De esas pinoteas Que venían de Europa Unas pinoteas En las maderas grandes Porque para trabajar En altura Semejante altura Trabajar en aquellos tiempos No era fácil Y aparentemente El sistema de construcción Era relativamente sencillo Iban colocando Travesaños Andamios Desde adentro Y desde afuera E iban hacia arriba Incluso Están todavía Los lugares Donde otrora Se metían Las palomas Ahora las palomas No tienen más ingreso Están todavía Los lugares Donde se construyó Por eso yo digo Que una visita A un edificio Como la iglesia Que por suerte Tenemos en la ciudad De Colón Es un viaje al pasado Es un viaje al pasado Vos cuando entras Estás retrocediendo Cien años en el tiempo Es un Bueno A mi me gusta Es mi pasión Y son de amor Los relojes Yo fui Fue algo magnífico Amigo Ya vamos a estar hablando Después del tercer bloque Del piano Estuvimos Y lo visitamos Tenemos imágenes también Para mostrar Ese piano Que ha venido De la basílica De Luján El fuello Me mostraba recién Ahí El sistema No Cada vez que vamos ahí Es como un viaje al pasado Es cierto Y ahora vamos a estar compartiendo Imágenes Aquí pegadito Después de la pausa comercial De cómo funciona el reloj Subimos arriba Y ya que estamos Fuimos por la piecita Que tuvo mucho tiempo En reparación Que gracias A los hermanos José Luis Pirucho Buriano Torneros Aquí de la ciudad de Colón La fabricaron Como decía Muy bien decía hoy Oli Casi a la perfección La dejaron Dejaron la pieza original No hubo que cambiar Ni ir a comprar a otro lado Que también Lo que hubiese demorado Pero ¿Cómo funciona el reloj De la iglesia? Lo vemos Pegadito aquí De esta manera Y pegadito a eso Vamos a la pausa comercial Sin antes agradecer A Biblioteca J. Wines Por este sutil Malbec Que ha enviado Y por supuesto A la picada De jamón del medio Del amigo Pichiledo Pausa comercial Pegadito A las imágenes Que van a venir ahora Y después venimos ya Con el final Que vamos a estar hablando Justamente Del reloj de la iglesia Vamos Bueno, seguimos Y vamos a preguntarle A Orlando Luis Iribarren Amigo ¿Cómo es el funcionamiento? ¿Cómo funciona Cada cuánto lo atendés? ¿Cada cuánto subís Todos estos peldaños Hasta esta altura? Contame un poquito Y bueno Los peldaños son los mismos Pero cada año que pasa Parece que fuera más ¿No? Está como más alto Cada vez el reloj Por ahí es uno que se va poniendo Más grande Creo yo Bueno El reloj Es un reloj Que funciona a pesa La motricidad La fuerza Que mueva el reloj Es una pesa La pesa Tiene un sistema De remonte Que es lo que se rompió En el reloj ¿No? Con un motor Un sistema Que a la hora y cinco Con un fin de carrera Esta ruedita A la hora y cinco Activa El motor Un fin de carrera Cuando la pesa Llega arriba Simplemente levanta Y corta Eso sucede A la hora y cinco A toda la O sea Todo el día A la hora y cinco Levanta la pesa Esta es la pesa Que toca La hora Que es esta la rueda Y toca los cuartos Que esta es la rueda Tiene un toque Cada hora Un toque para una hora Dos toques para dos horas Y así consecutivamente Luego tenemos Esta pieza Esta rueda Que es la rueda De los cuartos Que tenemos cuatro Palancas Cuatro púas ¿No? Toca Tres veces A las y cuarto Una vez Cada cinco minutos A las y cuarto Tiene tres toques Cinco, diez, quince Seis toques A las y media Nueve toques A la menos cuarto Doce toques A la hora Y luego de los doce toques De la hora Activa La rueda maestra Horaria Que es la que da el toque Correspondiente A la hora A la hora Que sea Cuando Esta rueda Toca los cuartos Está sincronizada Con la Sube la pesa Del reloj Esta es la pesa De los toques De las campanas Y esta es la pesa Del reloj Esta pesa Esta pesa La sube El motor Y a esta pesa La sube Esta pesa Cuando toca los cuartos Está muy sincronizado Y esa es la pesa Del funcionamiento Del reloj El reloj Tiene un escape De péndulo Que lo estamos viendo Un escape primario De péndulo Eso te va a preguntar Por el escape Dos escapes Tiene Dos escapes Tenemos el escape primario Que el escape De péndulo Pero como tiene Cuatro vientos Tiene cuatro efegas Agujas grandes Viento Tiene que tener fuerza Y no podemos Descargar toda la fuerza En el escape Del péndulo Por lo tanto Deriva en un escape De fuerza Que es el que hace avanzar Hace avanzar El reloj Como un escape De Santa Catarina Se llama Un escape Que acá vemos Incluso en la otra afirmación Se ve Se ve el escape Acá Ese del péndulo Y este Que es el escape secundario Que tiene un viento Para que no golpee tan fuerte Perfecto Igual que los vientos De los toques Ah, también es ese Claro Eso hace que El viento hace que Por ejemplo Si tiene que tocar las diez Tenga una cadencia Y vos le regulás Se le regula La inclinación De acuerdo a la cadencia Que querés que tenga Si le sacás los vientos Se rompen los vientos Los larga todos Uno atrás de otro Totalmente Estamos mirando aquí Las luces Esto es para Para tener la iluminación De noche Que se vea también Perfectamente Es una iluminación nocturna Se enciende con la luz De calle Un foco de esto En cada En cada etana O sea En cada reloj O sea Otro foco En cada esfera En cada cuadrante De reloj Un foco En cada cuadrante Acá estamos mirando Bueno Oli Agradecido Que estemos acá arriba Viendo todo este funcionamiento Y ya Por supuesto Estamos conversando Con vos Aquí en el canal De lo que Es esta trayectoria Aquí Más de dos décadas Trabajando En la parroquia De los santos Justo Muy bien Seguimos compartiendo El tercer Y último bloque Somos de acá Bueno Maravilloso Allí Las imágenes Arriba de la torre Y la explicación Como solamente La puede dar un profesor Hablando del profesor Usted mi amigo Después de la secundaria Que hemos hecho En la nocturna Siguió de relojero Y sigue de relojero Y va a seguir de relojero Pero a su vez Ha hecho También Yo le voy a Cortito Que me explique Usted es profesor De lengua y literatura Materias importantes Y las hay ¿No? Y hoy está dando clase Yo me había olvidado Ese tema ¿Cómo le iba a profe? Profesor de lengua y literatura Lengua y literatura Profesor de lengua y literatura Bueno, yo Luego de terminar el secundario Bueno Había que trabajar Evidentemente Pero siempre el estudio Fue una materia pendiente Tuve la oportunidad De hacer una tecnicatura En control bromatológico En la UNER En el Soy promoción 2001 Creo yo 2000-2001 Y luego Hace Nueve años Aproximadamente Ocho años No recuerdo bien Me decidí Por el profesorado De lengua y literatura En realidad Empezó mi hija El profesorado De lengua y literatura Ella terminó El secundario Y empezó El profesorado De lengua y literatura Y yo mirando Las materias Mirando la carpeta Los libros de ella Mi Lector Ávido lector De toda la vida Le pregunté a mi hija Si no le molestaba A tener al padre Como compañero Ella ya Cuando yo me inscribí Ella iba a segundo año Cuando yo entré En primer año Mi hija por supuesto Me dijo que no Que mejor que tenía alguien Para pedirle plata En los recreos Así que ¿Y? ¿Aceptó? Así que sí, sí Y ahí empecé Y terminé A los cuatro años Terminé Y bueno Comencé a trabajar Trabajé en el colegio normal Trabajé en la escuela técnica Trabajé en la escuela En la escuela del brillante Ángel Luisi Trabajé en la escuelita Al parque Y luego Empecé a trabajar En la escuela 15 La escuela de Lombú Sí, sí, sí Donde actualmente Donde actualmente trabajo ¿Una de las materias Que más carga horaria tiene? Es junto a matemática Una de las materias Que más carga horaria tiene Tiene cinco horas Cinco horas cátedra Semanales La materia ¿Tu hija profesora Me dijiste? Mi hija profesora De lengua y literatura ¿Y tu hijo? Y mi hijo Es ingeniero civil No te puedo creer Mi hijo estudió Ingeniería civil Está trabajando muy bien Está trabajando muy bien Él en este momento Está trabajando en el Uruguay Tuvo el problema Que bueno Está trabajando desde lo virtual Siguió trabajando Todos estos meses Desde lo virtual Y ahora hizo los papeles Casualmente se hizo Ayer el hisopado Está esperando el resultado Ya tiene todos los papeles Para cruzar Para cruzar Así que si Dios quiere Mañana o pasado mañana Va a cruzar al Uruguay A retomar de manera presencial Y nosotros Bueno Y nosotros seguimos Virtual Trabajando Hemos doblado El trabajo Doblado las horas De trabajo Nos hemos tenido Que reconvertir En profesores Virtuales Pero bueno Es un trabajo En equipo Que ha dado Sus frutos ¿No? Un trabajo En equipo No solamente De los docentes Y el equipo De la escuela Sino también De los padres Por supuesto Que tienen que apoyar Y ayudar a los chicos Este trabajo Desde la virtualidad Ha redoblado El esfuerzo De padres Alumnos Y docentes Pero entre todos Entre todos Lo vamos a Dejaba mandar un saludo Al profe Carrancio Que alguna vez Estuvimos hablando Con vos Y bueno Un hombre que Y también lo sabía Que estaba emparentado Acá con el amigo El canal Con Marcelo Ramupe Me acabo de enterar Parece Que ha dicho Mi cuñado Acá Sí, sí, sí Cuñado de Marcelo Ramupe El compañero Se lo quiere mucho el profe Es un profesor Que se lo quiere mucho Sí, sí Un profesor Que se lo quiero mucho Me dio varias materias Dentro de ella Latín Que tuve la suerte El año pasado Tuve la posibilidad De ser ayudante De cátedra De latín Del profesor La verdad La verdad que Un placer Oli Antes de meternos Ya con el reloj De la iglesia Dejame mandar un saludo A Oscar De La Perla Y este exquisito postre Que estamos compartiendo Espera Miren, miren Que postrecito Uno de los mejores postres Bueno Que hemos probado A lo largo De estos 52 años De trayectoria Y de vida Que tenemos Exquisito Vaya Y pida el postre De La Perla No se va a arrepentir Unos ingredientes De primerísima calidad Así que un saludo Para todo el equipo De La Perla Amigos Ya metiéndonos de lleno En el reloj de la iglesia Como nace Hablamos recién También fuera el micrófono Con Marcelo Ramuspe Y con Guillermo Monsanquén Que tuvieron el desafío Que estuve yo hoy Pero ellos lo tuvieron Con Haroldo Orjurdán También Aquel Recordado Relojero Creo que Haroldo Orjurdán Tiene mucho que ver También para que vos Te acerques Él creo que Te abrió las puertas Y te enseñó un poquito Lo que era el reloj de la iglesia ¿Cómo fue? Haroldo Haroldo Yo lo Una persona muy querida Una persona que yo respetaba Respetaba mucho Él Ya no podía atender el reloj Una cuestión de edad Seguramente No de habilidad Porque era una persona Totalmente hábil Y hasta Sí, sí, sí Y bueno Haroldo Sí, Haroldo Haroldo era como dije hoy Una especie de De persona hábil Para todo lo manual Era Aparte una persona Con un conocimiento Una historia Y unos recuerdos Él siempre pasaba Por la relojería Incluso nos encontrábamos Yo Frente al reloj Ahí Sentados Hemos charlado Sobre el reloj Observándolo Y bueno Y bueno Por supuesto Los comentarios Las anécdotas Y la guía De Haroldo Recuerdo también A Violas A Violas A Violas Que estuvo antes Antes de Haroldo Que en una oportunidad Fue la primera vez Que conocí el reloj Él estaba Haciendo su trabajo En el correo Y yo era un chiquilín Y quería conocer el reloj Y bueno Lo conocí Gracias a A Violas Una persona Muy Muy amable Cerrajero Si habré ido Si me habré mandado Me habrá mandado Mi viejo Que yo protestaba Porque quedaba Del otro lado de Colón Para hacer las llaves Ahí en la costanera Prácticamente La casa de Violas Amigo Bueno En muchos años Haroldo te da la aposta Tomar la responsabilidad De manejar El reloj del pueblo Porque Es el reloj del pueblo Me dice mi suegro Cada tiempo Hoy está parado El reloj Cuando se había roto La pieza Que estábamos hablando Y la semana pasada Estos días Me dice Fijate a Benito Que comenzó a funcionar Tenés que verlo De Libarne Hacer una nota De Libarne Que comenzó a funcionar El reloj de Iglesia Hay mucha gente Que mira el reloj De Iglesia Hay mucha gente Incluso cuando El reloj se detiene Enseguida Te preguntan Incluso cuando Está un minuto Dos minutos mal También El reloj está atrasado El reloj está adelantado Que barba Siempre te Te detienen por la calle Y te hacen Y te hacen algún comentario Hay mucha gente Que le Que le fascina Que le gusta mucho El reloj Incluso la gente Que me vienen a buscar Para conocerlo Que a veces Hasta incluso turistas Sí Vienen Preguntan en la iglesia Van a mi relojería Y bueno Y yo Los invito A subir Y siempre La gente Encantada Con la visita Al reloj Les gusta mucho A todos La gente saca fotos Saca fotos Incluso he tenido La oportunidad De gente Conocida Me acuerdo una vez Que subió un señor Con su esposa Sacó fotos Me pidió el correo Para mandarme la foto En aquel tiempo Por correo electrónico Y era Parada Que era el presidente De la Academia Argentina De letras No te puedo creer Sí Sí Mirá que orgullo Sí Yo en el momento Es un viaje al futuro Hoy Ahora vamos a estar Mostrando imágenes También Hay un órgano Que me lo contabas Que ha venido Desde La Basílica de Luján Y acá siempre contamos La historia De las piedras Extraídas De San Anselmo Aquí de nuestra zona Del departamento Colón De Colonia San Anselmo Que fueron Destinadas A la construcción De la Basílica de Luján La Basílica de Luján Como Regalo O como Por ahí Demostrar La atención De las piedras Valiosas Para la construcción De esa basílica Envía El viejo órgano Que tenía Y todavía Está ahí Y lo podemos ver Y disfrutar Totalmente En la Cuando se entra La nave de la iglesia En la parte Superior Hay una construcción Hoy ya en desuso Por eso vamos a aclarar Ya en desuso Una construcción Que parece Parece de material Pero es de madera Yo leí en algún lugar Que lo hicieron Unos pacotes A ese A ese A ese sitio Que es el coro Se llama el coro De Paisandú Es una Es un lugar Que tiene todo Un lugar para reclinarse Seguramente Los chicos del coro Los chicos cantores La gente Y está el órgano Está el órgano El órgano Claro Como vos bien dijiste Fue una donación Aparentemente Ellos compraron Otro órgano Y donaron Este órgano A la A la ciudad de Colón Por el tema Por el tema De las piedras En reconocimiento Digamos En reconocimiento En reconocimiento Por el envío De las piedras Hoy por hoy Está en desuso Pero en el lugar Incluso Están Hay órganos Más nuevos Y Y se ha utilizado El coro Para tocar Hoy por hoy Se filman Las Las misas Desde el coro Están las cámaras También Están ahí arriba Estamos viendo esa parte ¿Cómo se llama esa parte Que dijiste vos? La parte del coro ¿Cómo se llama? Coro Yo le llamo coro 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 Yo le llamo coro En este momento Están Están los confesionarios Los confesionarios Los confesionarios Que están ahí arriba Si no habremos Si habremos confesionado Éramos pecadores Chicos Éramos pecadores Qué travesura Éramos traviesos Éramos traviesos Pero íbamos a confesar En esos confesionarios Abelito Casi que teníamos Que buscar pecados Cuando éramos chicos Nosotros no sabíamos Qué decir Y ahí estaba Don Berín El padre Duce Y nos confesaron El padre Duce Berín Y bueno Hablando de padres El gestor Que volviera a funcionar El reloj Junto con la gente De la comisión Junto con la gente De comisión Buliés En aquel tiempo Lo tenemos Al ex jefe De policía También Que está ahora De presidente De la comisión Manucci Manucci Sí, sí, sí Que son el nexo Digamos Entre la comisión La comisión Paga Todo lo que son Los gastos De limpieza Por ejemplo Bueno Buriano no nos ha cobrado Pero si Buriano Nos hubiera cobrado Sale del dinero De la comisión Lo que se ve La venta de pollo Me imagino Todo ese tipo Todo ese tipo De cosas Es el padre Aparte De esta gente De la comisión El padre Juan Esteban Juan Esteban Que fue el que Retomó Yo en primera instancia Yo en primera instancia No estaba muy convencido Porque me parecía Que era una responsabilidad Muy grande Que era mucho trabajo El reloj En ese momento Se habían roto Muchos vidrios Habían ingresado palomas Tenía un desgaste Generalizado Había que desarmar todo Embujar Rectificar Rellenar O sea que había que desarmar Todo el reloj Y bueno Es imposible que no ¿Cómo le decías que no A Juan Esteban? Totalmente Imposible Escucharlo también Toda su sapiencia Oli ¿Cuántas veces subís A reparar A refaccionar A reacondicionar Y también la parte De la limpieza? La limpieza La limpieza Del reloj La hago por etapas En este momento Por ejemplo Limpié una parte Del toque de los cuartos Ahora tengo que limpiar La parte del mecanismo Digamos del reloj Y luego la parte Del toque horario Lo hago así Por etapas Como se limpia Con solventes Trato de limpiar Con partes pequeñas Por la concentración De vapores Y todo Es un lugar Prácticamente cerrado Y bueno Y después Toda lo que es La limpieza En sí De la torre La hace un vecino Un amigo Hasta ahora La viene haciendo a él Terzaghi Daniel El ingeniero Que tenía la otra El negrito El negrito Terzaghi Gracias a mí Que tenés que invitarlo Acá a la mesa Porque es un personaje Es un personaje Es un personaje Y bueno Y subir al reloj Generalmente Uno está siempre pendiente Del reloj Como toca Como Donde veo Algunas fallas En los toques Ya se sube inmediatamente Y si no Generalmente subo Día por medio Una vez por semana Debo reconocer Que en verano Subo un poco menos En verano Subo un poco menos Porque es un infierno Bueno en verano Yo te decía Subir Hoy fue sofocante Decir que vos Abriste las dos ventanitas Ya en el final Y quiero contar hasta la gente Y quiero guardar Para el último La frutillita del postre Las campanas de la iglesia Es cierto que vos subís Con una botella De dos litros De agua mineral La tomás Porque es sofocante Y bajás con cuatro litros menos De arriba Cuando tengo que trabajar Con el reloj Si subo con agua mineral Subo con una botella Dos litros de agua mineral Y bajo deshidratado Si hay No sé 35 grados afuera No sé En el reloj Que le pega el sol De todos lados Es un infierno Es eso La verdad que tendría que subir Con un termómetro Para tomar la temperatura Es lindo trabajar en invierno En invierno Generalmente no hace frío Es calentito Salvo que haya muchos días Nublado Pero es Bueno Y el tema de las campanas Ya para finalizar Yo cuando era chico Esas travesuras que hacíamos también Nos colgábamos la campana Tocaba la campana Y te subía la soga hasta arriba Éramos vagos Viste Y íbamos a la iglesia a hacer eso Hoy ya no se puede hacer Él tiene la llave Y tiene cerrado ¿Cómo? Qué lugar lindo también es ese No, las campanas Es un lugar hermoso Y tenemos Como dije hoy Tres campanas La campana mediana Es una campana Tiene una inscripción Que dice Feria Internacional De Milán, Italia 1881 Mirá vos Sí, está en italiano Yo la traduzco Como puedo al castellano Y 1881 Esa campana Seguramente me va a corregir Algunos de los De los colegas Que están más en el tema Esa campana Creo que vino En la época del padre El Antelme En padre El Antelme Una campana Cuando no estaba el reloj Con el reloj Vinieron dos campanas Hay fotos Con las campanas En el atrio de la iglesia La campana mayor Que la del toque horario Y la otra del toque De los cuartos Que acompaña A esta vieja campana Que llegaron en el 30 Con el reloj Ahí completan Las Las tres campanas O sea que tenemos La campana mediana Que es más que centenaria Y la campana grande Digamos Que es grande Entro dentro Entro parado Dentro de la campana Y la campana pequeña Que vinieron con el reloj En el 1930 Aproximadamente Creo yo Que estaba el padre Narciso Narciso Guiburo En esa época Si llega a tocar un campanazo Mirá la pregunta Ignorante ¿No qué hago? ¿Te dejas solo Si te llega a tocar ahí arriba? ¿Te ha pasado? Siempre cuando estoy Tocan Tocan la campana Y si el reloj sigue tocando Cuando voy a trabajar Con las campanas El reloj sigue tocando Y pese a que sé Que van a tocar Me pego más de un sobresalto En oportunidad El problema Es que la echen a volar Claro Porque las campanas Al reloj Le golpea un martillo Pero esa soga Que decís vos Es cuando la echás La echás a volar A la campana Ahí volábamos No, no Nunca me pasó Nunca Pero donde veo Que la campana Se empieza a mover Seguramente voy a bajar Con prisa Porque debe ser Y debe ser Aparte No sé Me va a tirar por abajo La campana Es truendoso también Amigo Te dejo la última Ahora sí Primero ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste cómodo? Sí, sí Totalmente No, no, no El ambiente es muy agradable Aparte Toda gente conocida Así que muy bien Muy bien La última Amigo Siempre le pedimos A todos los invitados Un mensaje final Ya con tu visión Con tu trayectoria Mirá yo te estoy pidiendo Y tenemos la misma edad Amigo ¿Qué le podemos decir A la juventud? ¿Qué le podemos decir A la sociedad de Colón? Esta es tu cámara Un mensaje final Amigo Bueno, la verdad Que mensajes No sé si soy la persona Adecuada Para dar un mensaje Lo que sí puedo decirles Es que los invito Es que los invito A conocer el reloj Si alguna persona Quiere ingresar Quiere conocerlo Yo estoy a disposición Pasan por mi negocio Y bueno Arreglamos Subimos Evidentemente Dos personas Más de dos personas No O sea Subo yo con Dos personas Por seguridad Algún menor de edad Con su padre Si quieren conocerla Quieren conocer a los Porque es Realmente Algo para conocer Y es una pena Que Que algo tan Tan lindo Algo tan Tan agradable Y tan de Colón La mayoría de la gente No lo conozca ¿No? Bueno Hoy en este momento Lo van a conocer Un poco más Qué buena invitación Que estás haciendo Amigo Muchas gracias Por supuesto Queda pendiente Seguir charlando De muchas más cosas Porque uno va aprendiendo ¿No? Y cuantas cosas Que por ahí Los colorenses Lo sabíamos Y que hoy Lo reflejó Con una explicación Extraordinaria Tampoco lo teníamos Que ir a profesor Aparte Relojero Relojero Toda la vida Acá de la ciudad De Colón Como su papá Y toda su familia Familia Relojero Los Elibar Los Rotundo Un placer Haber tenido aquí En la mesa A Orlando Luis Elibarren Esperamos que el programa Haya sido de la grado A todos ustedes Nos reencontramos La próxima semana Chau Somos de acá Somos de acá Somos argentinos Sin domesticar Somos la soberbia Y la chispa genial La bandera esteñida De los locos Sin atar Somos de acá Somos de acá Somos de acá